hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección 21 del curso de excel 2016 desde cero bien hoy vamos a hacer el primer capítulo de las funciones digamos de fecha hay diferentes funciones de fecha que nos van a permitir jugar con fechas extraer partes de las fechas buscar cuántos días hay entre dos fechas hay unas cuantas bien vamos a empezar bien el primer ejemplo que vamos a hacer es este yo tengo aquí una columna con fechas 27 28 29 31 y lo tengo todo evidentemente en una casilla pero por lo que sea a mí me interesaría tener aquí el día aquí el mes y aquí el año entonces para eso voy a usar tres funciones que son muy fáciles de usar y así voy a tener cada cosa por separado bien me voy a meter por fx y voy a buscar aquí las funciones de fecha y hora y voy a empezar por la que pone día lo marco y le doy a aceptar esta es muy fácil porque simplemente vamos a marcar la casilla de la fecha que sería a 2 y le doy a aceptar entonces él ya me ha extraído de ahí el número del día me pone 27 si tiro hacia abajo se está 28 29 31 ahora vamos al mes pues es prácticamente lo mismo me estoy todavía las de fecha y hora y voy a buscar una función que se llama mes que la tengo ahí le doy a aceptar y marco la fecha tiro para abajo y ahí la tengo 4 4 4 y el último como es mayo pues 5 y finalmente voy a sacar el año pues fx y la tengo aquí año lo mismo marco la fecha y tiro para abajo y entonces ahí ya tendría desglosado tanto el día al mes como el año ven que es muy fácil y le vamos a añadir una cosa más este tutorial vamos a suponer que yo aquí tengo dos fechas una es la de hoy y otra es de principio del año y a mí me interesa saber cuántos días hay entre esas dos fechas porque igual son los días que tenemos que pagar a una persona por los días que ha trabajado etcétera entonces hay una opción hay varias opciones pero vamos a ver hoy la opción más rápida me pongo aquí y marco un igual y ahora simplemente lo que voy a hacer es restar la primera fecha menos la segunda le doy al enter y allá lo tendría me dice que 115 días entonces veremos que hay algunas funciones en las que podemos quitar pues los días que son fiesta festivos etcétera fines de semana pero aquí sin más él nos da las fechas perdón los días que hay entre esas dos fechas muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm también me gustaría que compartieran estos vídeos con sus amistades sus conocidos mediante las redes sociales así los conocimientos van a llegar a más gente cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo en la descripción del vídeo muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana